Donde se baila el caporal, los macabos en Cochabamba Donde se baila el caporal, los macabos sonidos Dicen que el tiempo cura la cedida, pero yo comprobé que no es verdad Porque hace tiempo que me duele tanto, el corazón por el que tú ya no estás Dicen que con el tiempo todo sale, pero yo comprobé que no es así Que te extraño en cada mañana, después de haber soñado, llore Dicen que todavía no me dicen un poco llorarte Es que todavía no me dicen un poco llorarte Que mal hacerte, que tú ya no estás aquí Que mal hacerte, que tú ya no estás aquí Chau, 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 chiquita, chau No, 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 no Eso es tan mal que no me quiera mi dulce día Eso es tan mal que no me quiera mi dulce día Los besos que no me dicen te los puedo ir a olvidar Me quiera que eso es tuya que no me sufrirte Eso es tan mal que no me quiera mi dulce día Eso es tan mal que no me quiera mi dulce día Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algo te voy a parar todo lo que has hecho con mi pobre corazón Ay, mi corazón